Vamos a aprovechar a llamar a nuestro segundo speaker del día. Agustín Especiales. Me están haciendo un juego. Me pasan por atrás, por delante, por todos lados. Agustín, nos va a hablar de los beneficios inherentes a tener RPKI desplegado. Mientras Agustín instala, les comento que Agustín es gerente de producto en Sirión, responsable de Internet y los servicios gerenciados de red. Agustín, o tuyo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. La idea es esa, es hablar un poquito de algunos beneficios adicionales que nos trajo contar con RPKI ya implementado. Para contarles eso, voy a hacer un poco de historia, porque voy a estar haciendo mención a algunos temas que se dieron en el pasado. Y como mencionó Carlos, yo estoy trabajando en Sirión, que es una empresa que actualmente tiene menos de dos años. Pero, ¿de dónde viene? Un poco la agenda, vamos a hacer una introducción, historia, unos dos slides contándoles de cómo llegamos hasta la implementación de RPKI. Unos aspectos técnicos y cómo utilizamos las tecnologías que estaban en su momento para implementar RPKI. Cómo lo divulgamos a los clientes, porque esto era importante, una vez que lo aplicabas, cómo le ibas a decir a tus clientes que lo ibas a estar filtrando si tenían algo que estaba mal. Una estadística de qué sucedió un tiempo después con algunos prefijos de nuestros clientes. Unos ejemplos de los beneficios que nos trajo contar con RPKI ya implementado. Y, bueno, espero que si hay algunas preguntas puedo responderlas y si no, ver cómo hacemos. Lo que les voy a estar contando, la historia que les voy a estar contando, pertenece al sistema autónomo 3356 y casi que al final de esta burbuja gris es donde aparece RPKI. Básicamente Sirion, como mencionaba, arranca en el 2022, con lo cual muchas de las cosas que voy a estar contando hacen referencia a Level 3, que es el originario del sistema autónomo 3356. Hay algunos ejemplos de algunas cartas de autorización que mandamos que están con el sistema autónomo 3549, que todavía en algunas ciudades se mantiene, pero bueno, ya está en salida. Y por eso, bueno, quería mencionar todo el trayecto, no voy a entrar en detalles específicamente de este slide. Lo que sí les voy a ir contando es cómo fue que llegamos a tomar la decisión de arrancar con RPKI, siendo que estábamos trabajando en el sistema autónomo 3356. Mantengo la flecha de abajo con el sistema autónomo 3356 y RPKI bien de este lado. Allá por el año 2014, en un evento de esta índole, pero en Norteamérica, muchos operadores de red se dieron cuenta que había algunas falencias en el tema del ruteo seguro y proponían alguna solución a estos problemas que se venían dando. Esa propuesta, esa solución, se dio en llamar The Routing Resilience Manifesto. Como se puede ver ahí, dentro de las 12 organizaciones que lo definieron, figuraba Level 3, uno de los mayores colaboradores, bueno, estaba ahí y se armaron estas buenas prácticas de ruteo que después derivó en lo que era Manners, lobos viejos de aquella época, y Manners después lo terminó tomando Interest Society como estas buenas prácticas y su difusión está también aquí en los eventos del ACNIC y del ACNOC. Y es en estos eventos del ACNIC y del ACNOC, durante esas épocas, 2014, 2015, que ya se estaba hablando, ya estaban presentando tecnologías, cómo se resolvía con RPKI, cómo implementar RPKI y demás. Y aprovechamos, bueno, yo venía a los eventos, los escuchaba, me daba vuelta y le preguntaba a los arquitectos de nuestra red, bueno, ¿por qué no estamos implementando RPKI si ya se está hablando, por lo menos en LACNIC y en los ACNOC, sobre RPKI? Bueno, que sí, que no, que había dudas, digamos, ¿de qué se trata? Aprovechamos el evento que se hizo en Buenos Aires de la IETF, cuando vino el arquitecto de la red global, el 3356, el que representaba globalmente y tomaba las decisiones globales sobre RPKI, era Eric Osborne, en ese momento trabajaba en Level 3, para sacar un par de dudas. Una de ellas fue aprovechar para reunirnos con Carlos Martínez acá del ACNIC y el arquitecto de NTT, que también había un par de consultas. Y aprovechamos para hablar con Jeff Haas, que era el, digamos, el chairman en su momento de la IETF de BGP. Ahí nos lo presentó Eric, bueno, también está Daniel Curuchet en la foto y Jorge Brites, que creo que dio en Rosario una presentación de un LACNIC tiempo atrás. Todo esto venía avanzando, veníamos bien, sin prisa, pero sin pausa, veníamos trabajando sobre cómo implementarlo, hasta que, bueno, no había un plan, no había una acción, no era fácil decir, bueno, para tal fecha vamos a tener resuelto algo en un sistema autónomo de tanto impacto. Hasta que de repente, bueno, el sitio que está atrás mío, Is BGP Safe Now?, apareció, se compartió en la comunidad de Internet Global y claramente el sistema autónomo 3356 figuraba como que no tenía implementado RPKI, siendo uno de los que, acá pongo debajo, tenía las mayores interconexiones según el ranking CAIDA a nivel global. Entonces, eso generó una mayor presión, fingese esta fecha, abril 2020, es importante, y si ahora, hoy ustedes entran a ese sitio, van a ver todas las grandes sistemas autónomos que fueron implementando con la fecha, ahí tienen un blog debajo, y qué implementó cada uno de ellos. Eso fue lo que nos llevó a tener un buen plan de acción para la implementación y su ejecución del plan. Específicamente sobre la implementación del RPKI en el sistema autónomo 3356, bueno, básicamente lo que ustedes estuvieron viendo probablemente el lunes en este evento, yo estuve sentado en un par de presentaciones, veía algunos slides que daban y me parecían similares a este que tenía yo para presentar, porque básicamente hicimos lo que se venía diciendo que había que hacer, bueno, llevado a la producción. Básicamente tener los repositorios, los certificados, el caché validator y los routers. En este modelo que hay ahí con las nubes, bueno, traernos de internet de los distintos REARs al 3356 los repositorios y distribuirlos por región, porque el 3356, bueno, está en distintas regiones a nivel global, y para el caso de Latinoamérica y del Caribe, bueno, contar con dos servidores para poder hacer la descarga y la actualización. Los componentes que usamos del caché validator es, bueno, esta descarga periódica de los ROAS utilizando R-Sync, que sería como estamos sincronizados, que es una aplicación que se conecta vía Secure Shell y simplemente se fija los cambios y descarga únicamente lo que cambió, no hace falta que descargue todo. O también, en algunos casos, RRDP, la validación de los ROAS, ahora, creo en el último slide que explico un poquito eso, la generación de la lista de los prefijos y la transferencia después, una vez procesado todo esto, a los routers. ¿Qué herramientas utilizaron al momento, en ese slide que hablaba un poco de la historia, al momento de hacer todo este trabajo, todo este desarrollo? Bueno, las que están aquí listadas. En todos los casos, el slide tiene el link a la herramienta, por si ustedes se lo quieren descargar y ver. Bueno, en todos los casos, cuando hay alguna referencia, está el link para que lo puedan bajar. Todas estas herramientas son las que se usaron y se trabajaron a la hora de plantear lo que era el despliegue de RPKI. Actualmente, muchos meses después que lo tenemos en producción, únicamente están productivas la de CloudFare, que es la primera, el primer bullet, y la de NLNetLabs, que es el cuarto o quinto bullet que figura ahí. Ya con eso, estamos dando esta solución de RPKI y la tenemos funcionando. Lo mismo, para el caso de las validaciones, gran parte de lo que ya se estuvo viendo por ahí en la semana, si es válido, el ROA pasa, si es inválido, se bloquea, y actualmente, por un estándar medio de facto por ahora, se deja pasar el que no firmó. En algún momento, tarde o temprano, también se terminará filtrando, no en el corto o mediano plazo. ¿Cómo lo marcamos en las comunidades? Bueno, 901 para el caso de que sea un prefijo válido, 902 y no pasa de ese equipo si es un prefijo inválido, y la comunidad de 903 para el caso de que sea un prefijo desconocido, y ese se deja pasar. ¿Cómo podrían ustedes verificar si los bloques de ustedes en el sistema autónomo 3356 está siendo etiquetado de una u otra manera? Bueno, podrían hacerlo con el RootViews, por ejemplo, consultando por estas comunidades, o entrando al Looking Glass, en Looking Glass, si ustedes entran a lookingglass.org, el primero que aparece en esa lista es el del sistema autónomo 3356, si entran a ese Looking Glass y ponen BGP, su bloque y la máscara correspondiente, en algún lugar, scrolleando, le va a aparecer la comunidad y cómo fue etiquetado, de qué manera fue etiquetado. ¿Cuándo es inválido? ¿Cuándo lo estamos rechazando de alguna forma? Bueno, si la máscara de la subred es inadecuada, porque por ahí está bien firmado, pero la máscara es inadecuada, ahí lo etiquetamos como inválido, y si el sistema autónomo del cual proviene ese anuncio es también inapropiado. ¿Cómo hicimos la comunicación a los clientes? De diversas maneras, no fue algo bastante directo. Hicimos anuncios por mail, mandando un documento, informándole todo esto que estábamos por hacer, porque eventualmente íbamos a terminar filtrando algo. En la previa de hacer todo este proceso de filtrado, tuvimos mucho tiempo el RPKI funcionando, pero sin filtrar el 902, y avisando o notificando a aquellos que veíamos que estaban bastante mal firmados, para no hacer el filtro de manera bruta, sino por lo menos notificar antes. Avisamos a los clientes, hicimos un webinar, la idea era contarles todo esto que era RPKI, no todos los clientes participan de los eventos técnicos, y no todos los clientes estaban al tanto, por ahí un banco, por ahí alguna otra organización no lo sabía, y ellos participaron. Invitamos a LACNIC, justo esa fecha, mayo del 2021, coincidía con otros eventos que estaban haciendo, así que no pudieron sumarse, pero invitamos a Internet Society para que contara un aspecto general, por qué nosotros íbamos a estar haciendo esto, y que no era algo de un producto, o algo que estábamos nosotros haciendo con alguna razón que no fuera justificable. Entonces participó Israel Rosas de Internet Society, Daniel Tarrago, que fue el arquitecto de la red, del lado de Latinoamérica, que fue el que implementó todo, Jorge Lam, estuvo explicando, que participa en el LACNO, como miembro del LACNO, estuvo explicando todo sobre cómo firmar los ROAS, fuimos muy ambiciosos cuando hicimos la invitación y pusimos todo sobre cómo crear los ROAS, era como, bueno, le íbamos a contar cómo crearlos, y pudimos hacer ese webinar para los clientes, lo cual le trajo, bueno, por ejemplo, a Israel muchos requerimientos de hacer la misma presentación que habían hecho por ahí en el NAP de Colombia, por ahí en algún que otro lugar de los que habían participado. Eso fue bastante interesante, pero ¿qué piensan que pasó? Una vez que hicimos esta presentación, les contamos a los clientes, empezamos a filtrar, eso fue mayo del 2021, más o menos unos 30 meses después, ¿qué pudo haber pasado? ¿Nos hicieron caso? ¿Firmaron? ¿No firmaron? ¿Tuvieron en cuenta esta situación? Bueno, acá una estadística que sacamos con Daniel Tarrago, que estaba ahí en la foto el martes, cuando estaba terminando de cerrar los números, básicamente los prefijos de los clientes de Sirion son estos, y RPKI, ¿no? Los que son inválidos, no los tenemos medidos, porque tendríamos que haber sumado cada uno de los routers que recibía, y eso lo hacía medio engorroso, pero los que fueron válidos, sí los tenemos contabilizados, y los que por ahora son desconocidos, también, y están pasando. Entonces, firmados, casi que tenemos 31.000 prefijos, y sin firmar, estamos, prefijos de clientes, ¿no? Y sin firmar, prefijos de clientes, hay unos 45.000. O sea, está avanzando, todavía por ahí falta concientizar, y seguramente en la medida que esa porción de los firmados se vaya agrandando respecto de los no firmados, bueno, empieza a haber otras decisiones respecto a los filtros a nivel global respecto de si dejarlos pasar o no a los no firmados, ¿no? Ahora sí, un poco de los beneficios que nos trajo principalmente a mí que participaba de este proceso manual, algo que vino más allá de haber implementado RPKI y más allá de todas estas razones que les estuve contando. Bueno, uno de los beneficios era cuando nosotros teníamos algún cliente que tenía servicios con nosotros y en algún momento porque empezaba a crecer por lo que fuera y capaz que la asignación de los recursos se había dado de alguna forma, no sé, en el pasado de alguna forma diferente a por ahí al estándar actual, empezaba a crecer y levantaba un enlace de backup con un tercero, bueno, si esos recursos pertenecían a Sirium, no podría estar anunciándolos su proveedor de backup, ¿no? Ahí teníamos los casos de los clientes multi-home, son los que más nos resolvió esto que voy a estar contándoles. También había casos, no necesariamente clientes multi-home, pero clientes que tenían varios clientes que tenían sus recursos que nos usaban a nosotros para el tránsito a través de su propio cliente. Entonces, hay casos donde necesariamente, bueno, otros clientes tienen sus recursos y se los dan al cliente nuestro para que los anuncie, ¿no? Un ejemplo en un XP de algo que era real, fíjense, tuve que poner una linda foto de Buenos Aires para que el slide no quedara tan feo porque si no era un documento impreso con el membrete de Level 3 del año 2016, es este, donde en dos líneas le autorizábamos a cabase, tapé un poquito algunos datos porque, bueno, del nombre del cliente y algún detalle que no conseguía autorización, sí había pedido autorización a cabase para nombrarlos, le pedíamos a cabase que levantara los filtros para determinado sistema autónomo que estaba anunciando un prefijo nuestro, ¿no? Otro ejemplo, este también nos dejó mencionarlo, es IPNET, un proveedor de Venezuela que tenía servicios con nosotros y en la medida que empezó a crecer contrató a un tercero y nos estaba pidiendo autorización para informar los prefijos con ese tercero. Este sería un caso de un cliente multi-home con anuncios para uso de enlaces de backup. En este caso son todas direcciones IP versión 4. Este caso es un cliente de Posadas en el año 2018. Acá ya hay direcciones IP versión 6. Era un documento muy largo que nos pedía autorización para anunciar, nos daba la autorización para anunciar los recursos de terceros. Y el último de los ejemplos, este es un cliente de un cliente que autorizaba cualquiera a quien corresponda, autorizaba a este proveedor a hacer los anuncios correspondientes. Como conclusión final, nuestra situación actual es, tenemos una gestión administrativa manual que terminó, los ROAS se firman para validar en lugar de los documentos, ya no se firman los documentos. El filtrado es automático a través de los REERS, puede ser el interno nuestro de Level 3, el de LACNI o algún otro. RADB, bueno, tenemos información sobre los REERS ahí en el listado. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil. La idea era compartir un poco la experiencia de esta implementación y otros beneficios que nos trajo como para que no solo pensemos que viene atado RPKI solo a un tema de seguridad, sino que trajo otros temas. Yo he escuchado la discusión de ayer sobre el tema de las IPs cuando hubo una pregunta remota que hicieron sobre hijacking y uno de los panelistas respondió simplemente diciendo RPKI. Era bastante más, nos trae otras soluciones no solo administrativas, no solo el tema de los outage o de los hijacking o del leaking de BGP. Bueno, con eso he terminado. No se va. Ahí va. Hola, Tomás Lynch nuevamente. Agustín, ¿cuánto tiempo les tomó desplegar esto? Bien, empezar a analizarlo fue bastante largo, que incluso tuvimos como reuniones con Carlos y demás para ver cómo resolverlo. Una vez que CloudFair publica este sitio ISBGP Safe Yet y estaba ahí el 3356 fuera del radar obligó, eso fue en abril del 2020, mayo del 2021, ya lo estábamos implementando, en menos de un año entre pruebas y algunos test lo liberamos. Perfecto. Menos de un año. Perfecto. ¿Los recursos consumidos en personas? ¿Hubo un equipo? Sí, el equipo fue global, básicamente había, o sea, para el 3356 hay un arquitecto global de la red y nosotros contábamos con Daniel Tarragó de manera local asistiendonos para eso. Una vez que la arquitectura definió cómo se iba a hacer, bueno, es el área de planning por ahí el que empezó después a ejecutar. Gracias. Mi pregunta es que en las diapositivas mencionaba las rutas con la comunidad en cuanto al estado. Esto, entonces, está demasiado alto el volumen. Ah, no es suficientemente. Ah, me acerco, entonces. ¿Sí me oyen? Sí. Bien. Ustedes están marcando los anuncios con la comunidad BGP basado, entonces, en la validez. Esta es una práctica. No hay muchas otras redes que lo están haciendo, ¿no? Yo no sé de nadie más. Tal vez es un escenario remoto en el que haya alguno que pueda ser problemático. Sí. 5 o 6 no se puede, si tiene algún problema, si está validado, por el tamaño de la red exigiría volver a anunciar muchas, muchas rutas haciendo con un cambio en la comunidad. Y yo creo que hay un requisito de diseño en que uno lo que busca es tener un sistema que si va a fallar, va a fallar de una manera transparente. En este caso, esta es una red bastante grande y si uno súbitamente fuera a anunciar todas las rutas al mismo tiempo, podría provocar una inestabilidad de la internet. ¿Eso les preocupó alguna vez? ¿Eso alguna vez se planteó? ¿Puedo contestar en español? ¿Puedo contestar en español? At present, we haven't had, I know that you speak Spanish, I know, yes, a bit. At present, we haven't had, so far, we haven't had any cases, as you mentioned, but I take it, I take the lab and we are going to discuss it to see what are the conclusions we draw. Thank you. Okay. Bon. Podías contar un poquito cómo es, más o menos, qué tanta diversidad de equipamiento tenés y si encontraste diferencias de comportamiento entre distintos equipamientos o de distintas versiones de software que te llevaran a tener que tener algún plan B en alguna situación o alguna consideración especial. No tengo como una diversidad, o sea, como se aplicaron dos servidores solo para Latinoamérica, hay dos por región en la red global para esta descarga y procesamiento, los Calle Validator y ese dos asumo que igual que en el DNS y demás hará del plan B ante la falla de uno. Estaba pensando más bien en los equipos de red, routers. ¿En los routers y demás? Sí, cuando configuraste no te encontraste con situaciones que tuvieran requerida de atención. Ahora sí. Bueno, vos estuviste en esa reunión, no sé si querés contar algo, ¿te acordás de esa reunión? Me acuerdo de la reunión, pero no me acuerdo que me acuerdo del hecho, me acuerdo de la foto esa que mostraste y creo que y de hecho ahora que lo mencioné creo que la forma que ustedes aproximan los problemas es muy interesante primero comunicarse con la comunidad. Me acuerdo que con DNSX hiciste lo mismo en su momento. Sí, sí, gracias.